Yo estuve tres noches en Génova, dos días, los dos días los dediqué a ver el Estalieno. Juan no me deja mentir, debo haber sacado 2.400 fotos aproximadamente en esos dos días. El cementerio de Estalieno no tiene desperdicio. En cuanto uno ingresa, lo primero que ve es como esta especie de jardín o plaza donde hay monumentos a distintos tipos de héroes. Este es el de los bomberos. Pero comparemos con los monumentos a los bomberos nuestros, que son una vergüenza. Qué fea la actitud. Miren el gesto de la criatura. Elegí uno para introducir. En Estalieno nada tiene desperdicio. Yo el primer día me fui, había sacado 1.700 fotos. Cuando llegué al hotel no las pude terminar de ver del cansancio que tenía porque Estalieno es muy grande, está en una colina, hay que subir, hay que bajar. Así que al día siguiente decidí que iba a filtrar. Y les juro que sentía que estaba cometiendo pecado. Porque como la concentración de obra de arte es tan inmensa, uno deja de fotografiar esto para fotografiar aquello. Y esto que está acá es lo más importante que vio en otro cementerio. ¿Se entiende? Es el equivalente a lo más importante que vio en un cementerio no monumental. Y uno lo está descartando porque está en Estalieno. Lo más impresionante de Estalieno, el concepto museológico que tiene este cementerio. Si bien Estalieno no es museo, ni está declarado como museo y es un cementerio activo, lo que tiene de interesante es que lo tienen trabajado como museo. Entonces uno se, ahora te cuento igual que dicen, uno se acerca y encuentra este tipo de cartelitos que de acuerdo al color corresponden a un tipo distinto de obra de arte. Sí, puede ser la corriente romántica, la corriente no sé qué. Con un código QR para que ustedes pongan el celular y lean en el celular de qué se trata. Y acá la descripción de quién es la tumba. Esta es la número 13, que era la que yo, una de las cosas que iba a buscar. Y quién es el autor y de qué año es. Y esta es la obra de Julio Monteverde. Esta es la famosa Ángela de Julio Monteverde. Yo tenía que verla sí o sí. Hay un grupo de Facebook que se llama El Ángel de Monteverde, las copias a través del mundo. Es una de las esculturas funerarias más copiadas, más clonadas y con más versiones libres inclusive. Nosotros tenemos una acá en Argentina, en el cementerio de El Salvador. Que es un original que había estado primitivamente en el cementerio de La Recoleta. En Rosario, ¿así vos? En El Salvador de Rosario, sí. Perdón. Bueno, yo muero por esta escultura. Me parece de las más lindas que hay. Otro de mis escultores favoritos en cuestión funeraria es Leonardo Vistolfi. Que acá en la Argentina no hay mucha obra de él. Hay algo en Recoleta también. La de los frisos de los masones. Hay algo en la de L'Eluar. Y el otro día leí que también en la que había sido de Gat, de Alfredo Gat. Pero no sé. Podría ser, pero no tengo mis dudas. Pero bueno. Este ángel, que lo van a ver por todos lados. Replicado, copiado, imitado. Les cuento. Monteverde firma acá en la trompeta. Este ángel tiene una trompeta. Y hacia el pie de la trompeta está el nombre. Fíjense lo que les decía de las estrellitas. ¿Las ven ahí? Y después, bueno, no quise poner más fotos de esto. Otra cosa tremendamente fuerte y conmovedora para mí es ver que estos espacios son cuidados por profesionales. El profesional, desde el jardinero, el sepulturero, etcétera, etcétera. Y obviamente el restaurador de arte. Y muy buena gente. Aparte, muy atentos con los visitantes. ¿No es cierto? Sí, siempre. Son un amor. Una cosa que me olvidé de decirles de este cementerio. Me emociono, discúlpenme. Cuando les hablaba del concepto museológico, ustedes entran a Estalieno, ¿no? Se entran por una puerta lateral, que es la única. Porque la principal está cerrada. Entonces, al costado de la administración. Ustedes van ahí. Un señor que lo entiende en el idioma que ustedes le hablen. ¿Sí? Ustedes le dicen, yo vengo acá porque quiero ver no sé qué. El señor lo llena de mapas. Primero, un tremendo mapa con todos los circuitos en concordancia con los colores de los carteles informativos. Bibliografía o libritos, por lo menos. Con el recorrido de Romanticismo, con el recorrido de no sé qué. En el idioma que a ustedes se le ocurran. Y además, después, si el señor los ve por ahí, les dice, vaya aquella que es divina. Un plus valor impresionante. Así que no se lo pierdan. En los dos días que yo lo recorrí, me quedó por lo menos la mitad sin poder pisar. Porque ya no me daba la energía. Una de las que había ido a buscar era el ángel de Monteverde. Y una que encontré y me mató de amor es esta. ¿La conoces, Marcelo? No. Mal hecho. Hay dos copias de esta escultura en el británico. La próxima vez que vayamos te las voy a mostrar. Y no estoy segura. Mirá que el británico es chiquito. Tiene dos hectáreas. Pero hay dos copias en el británico de Buenos Aires. Esta está firmada. Las del británico no. Y no estoy segura, pero me parece que en el alemán juraría recordar haber visto una. Más allá que uno sabe que hay obras de catálogo. Que el ángel de Monteverde lo va a ver en un montón de lugares. Que no sé qué. Lo va a ver. Sí. Siempre es muy fuerte. Yo no tenía idea que esta existía. Tampoco sé si es la original o original. Pero porque por ahí es una que se hizo para otras tumbas. Pero bueno, en Argentina hay por lo menos dos. Y yo diría tres. Así que esto me impactó. Esta la iba a buscar. Ustedes, si yo les pregunto a ustedes en este momento qué es esto. Ustedes probablemente me contesten que es Dorre Gortis Basualdo de Recoleta. Porque muchos, aunque no la hayan estudiado, la conocen por los exámenes y demás. No. Esta está en Estalieno. Es la de la familia. Acá no se llega a ver muy bien. Se llama Anthony Montanari actualmente. Hace un tiempo era Montanaro. Cambió la familia. Y no sé si llegan a ver acá. Hay un enrejado. Detrás de esta balustrada. Esta baranda más que balustrada, perdón. Hay un enrejado que es el que va a la cripta. Porque acá, recuerden, son capillas. Esto no tiene mayor profundidad en la parte superior. Y esta es la nuestra de Recoleta. Hecha por el mismo autor, con una alegoría a las vírgenes prudentes. Y la menorá, pero a pesar de todo, son católicas. Es una representación y son católicas. En el caso de Dorre Gortis Basualdo, como ustedes saben, hay una capilla. Si nosotros entramos por acá, por el costado, hay una capilla con reclinatorio que está autorizada a dar misa. Porque a los de Dorre Gortis Basualdo no les gustaba la idea de que no los pudieran sepultar en las iglesias. Entonces hicieron su propia capilla acá dentro de esta bóveda. Y consiguieron la autorización para tener misa. Bueno, la siguiente. Este ángel de Julio Monteverde. Disculpen mi ignorancia, no sé en qué material está hecho, es verde. No sé qué es. ¿Es bronce? ¿Cobre? Claro, debería ser bronce y debe estar oxidado, ¿no, Juan? A no ser que esté patinado. La verdad que no sé, pero me recuerda... Hay un bronce austríaco que oxida verde. Claro. Bueno, perfecto. Yo cuando entré, me marqué en el mapita todos los escultores que quería ver. Uno que anduve buscando era Julio Monteverde. En realidad uno no tiene mucho que buscar. Si agarra todos los caminos va a encontrar todo. Pero bueno, esta es de Julio Monteverde. Y lo que quería decir Juan, supongo, es que nosotros tenemos una réplica exacta realizada por Julio Monteverde en la capilla del cementerio de la Recoleta que está hecha en un único bloque de mármol. Lo único que tiene agregado es este pedazo. Pero hasta el travesaño y todo lo demás es la misma obra. Si no me equivoco, es la única escultura de Julio Monteverde que tenemos en Recoleta. Y está, ya les dije, en la capilla. Pero fíjense los detalles. Acá parece más delgado porque en realidad la estiré un poquito la foto. Y está atatomada más de cerca. Bueno, y esta es la última. Me quedaron afuera los cementerios que me faltan conocer en Italia. Los de Milán. El de Bologna. Critícame, a ver. ¿Qué tenés que decir? No, que te envidio porque cuando vayas vas a ver. El que ya fue la segunda vez no es lo mismo que la primera. Y bueno, me faltan muchos más. Si en algún momento me quieren volver a invitar para que les hable de otros cementerios va a ser un placer. Raben. Y les agradezco muchísimo por la atención dispensada. Gracias. Bueno, gracias María. La verdad que sos una sabia en materia de arte funerario. Y bueno, estamos muy agradecidos. Y además tenés una página que me olvidé de hacerte la propaganda de la página. Porque es muy bien el cariño, el amor que ponés en el patrimonio funerario tiene un resultado en conocimiento también. No es solamente un amor que no tiene resultados intelectuales. De manera tal que aprendimos mucho. Por lo menos yo aprendo mucho de vos. Así que por eso te quería invitar a este espacio nuestro. Muchas gracias.